Bienvenidos a la sección de los comentarios, la nueva forma de dar a conocer las noticias. A continuación, nuestros tres comentarios del día. Primero, mujeres emprendedoras del Cesar reciben donación. Segundo, Ana del Castillo vuelve a las parrandas. Tercero, gobierno comenzará proyecto de megaminería de carbón. Nuestro primer comentario del día. Mujeres emprendedoras del Cesar reciben donación. Alrededor de 100 mujeres cabeza de familia recibieron material para la elaboración de bolsos, zapatos, sandalias y canastos con el fin de impulsar sus emprendimientos. Esta donación busca aliviar las cargas económicas de las familias cesarenses, producto de la crisis sanitaria debido a la pandemia del COVID-19. Este grupo de mujeres participó a través de una convocatoria que realizó la gobernación del Cesar a través de su página web oficial. Gestión que hizo la oficina de discapacidad por medio de la DIAN. Esta es una gran noticia para las personas emprendedoras de la ciudad, quienes en muchas ocasiones se sienten solas en su lucha por salir adelante. En nuestro segundo comentario del día, Ana del Castillo vuelve a las parrandas. Desde este martes, la cantante de música vallenata, Ana del Castillo, volvió a subir a sus historias en su cuenta de Instagram mientras tomaba cerveza y whisky en parrandada. Y además, pidiéndole a todos sus seguidores que si querían beber, solo la llamaran. La cantante había estado muy tranquila, alejada del licor en los en vivos de sus redes sociales, entre otras cosas por su relación con el joven acordeonero Javier Mata. Pero las repentinas acciones de la intérprete, sus seguidores comenzaron a murmurar si estaría con algún tipo de tusa o despecho. ¿Qué estará pasando por la vida de la cantante? Y llegamos a nuestro tercer y último comentario del día. Gobierno comenzará proyecto de megaminería de carbón. El 15 de junio, el gobierno nacional sorpresivamente le dio vía libre al proyecto de megaminería de carbón en Cañaverales, La Guajira. Pero la comunidad de este sector se siente descontenta por esta extracción del carbón mineral, que se encuentra a tan solo 700 metros arriba de donde está asentada la población. Y sobre todo, porque no se hizo una consulta previa. Oscar Gámez, presidente del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales, manifestó que esta fue una estrategia que se armó en San Juan del Cesar. Para desconocer el derecho a la consulta previa. Y además dijo que el proceso ha estado inmerso en dificultades por la falta de garantías para adelantar un diálogo intercultural. Estos han sido nuestros tres comentarios del día.